¡Adiós! 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 ¡Mira, Mimi! ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Palmón! ¡Mimi! ¡Discúlpame! ¡No te preocupes! ¡Así está bien, Palmos! ¡Adiós y muchas gracias por todo! ¡Adiós, Mimi! Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh yeah Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh, mi amor Las aventuras que tuvieron los ocho niños Durante las vacaciones de verano terminaron Sin embargo, eso no quiere decir que la puerta permanece cerrada Ya que estas no son ni las primeras ni las últimas aventuras de los niños elegidos Es probable que la puerta del Digimundo se vuelva a abrir Siempre y cuando los Digimon sean recordados Justo en el momento que lo desees Dentro de tu corazón encontrarás... Supongo que ya lo sabes Tienes 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 Tienes